Le dará en vuestro billeto, él la verá, el amor del suo mario. Le dará en vuestro billeto, él la verá, el amor del suo mario. Le dará en vuestro billeto, él la verá, el amor del suo mario. Le dará en vuestro billeto, él la verá, el amor del suo mario. Le dará en vuestro billeto, él la verá, el amor del suo mario. Le dará en vuestro billeto, él la verá, el amor del suo mario. Él la verá, el amor del suo mario. Él la verá, el amor del suo mario.